Y ve a nuestro actor escondido detrás de este carro Pues donde encontraba la oportunidad Se le tiraba a los mismos Y se hacía el atropellado ¡Ay! 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 ¡Hijo de nada! ¿Qué le pasó? ¡Ay! 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 ¡Oh por Dios! ¡Mate a Pote! ¡Disculpa! ¡No por Dios! ¡Ale dio duro! No lo vi, me juro que no lo vi Cuando yo volteé a ver me apareció en un ratito ¡Ay! ¡Y a otro perro con ese hueso! ¡Uy! ¡Está bien! ¡Ay mamá! ¡No siento las piernas! ¡Uy! 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 ¡A dónde lo voy a llevar! Mejor saben qué, es que si se lo llevan O viene la policía, se las van a llevar a ustedes Mejor saben qué, si quieren váyanse ¡Eres un monstruo! ¡Y ahí déjenlo! ¡Ahí déjenlo! ¡De todo modo no importa! ¡No! ¡Ahí déjenlo! ¡Ya no lo dejamos! ¡Sí vamos! ¡Hombre! ¡Ahí déjenlo! ¡No! ¡Cómo lo vamos a dejar! ¡Pero qué importa! ¡De todo modo! ¡Ahí no! ¡Ya no lo vi! Este problemas tiene ¡Uuuu! ¿Usted lo vio? ¡Sí lo vio! ¡No! Yo venía caminando ahí ¡Ahí! ¡Está bien! ¡Puérdense por favor! ¡Es que yo te duele! Bueno ese es que es feliz ¡Me voy a ver su paja! ¡Pero me duele! ¡Pero a dónde le duele! ¡Mi pierna Dios mío! ¡Mi pierna! ¡Este sí! ¡Mejor si quieren váyanse! ¡Sí! ¡Ahí déjenlo! ¡Se que se tiró el señor! ¡Sí! ¡Este no lo vi! ¡Yo no! ¡Sí yo vi! ¡Y él me apareció en un ratito! ¡Ay déjenlo hombre! ¡Déjenlo! ¡Yo ahí tengo mi carro! ¡Yo también ya me voy! ¡Ahí déjenlo tirado! ¡A toda modo no importa! ¡Ese ni sabe nada! ¡Ay no! ¡No duele! ¡Ay! ¡Ese no sabe! ¡No! Si en un ratito me apareció, viste que yo volví a ver y no había nada y de repente apareció. ¿Le pegó? Estaba buscando para atrás, para otro lado y él ya estaba como muy confortable. Hijo de la araba. ¿Vieron? ¿Ah? ¿Y ahora? ¿Qué profesor? Estaba volviendo. ¿Y él le dio a que paja? Sí porque no iba con fuerza. No. No. No me importa. ¿Qué? ¿Qué? Está bien golpeado. ¿Puedo lo golpear? Ya no. ¿Qué hacemos? ¿Y cuál es usted? No, yo caminando, digo. Pero hay que se quede. ¿Se van a llevar? Mejor que se vayan. Mejor váyanse. No, pero yo sentí que usted se tiró, señor. ¿Cómo lo crees, señor? No, usted se tiró, señor. No, él se desviste. No, él se desviste. Él se desviste. No. No. Mire, discúlpeme, en serio, pero tampoco iba rápido, señor. Si yo no iba saliendo. ¿Qué les pasa? No, señor. Inventa. Usted está inventando. Y dale con eso. Miren, ¿saben qué podemos hacer? Que ya no se asusten y nos regalen una sonrisita para la cama de escondido. Se deberían de ir porque sí van a costar que salga de la cárcel. Van a costar que salga de la cárcel. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Sí. Sí le dio duro. Vamos a levantarle el brazo por esa mano. Yo les estoy diciendo a ellas que se vayan y ahí que se queden. Sí, le vamos. Vamos a ver. ¿Qué, lo van a subir? No, lo que usted diga. ¿Usted qué dice? Que me regalen un saludito para la cámara escondida. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico!